¡Hola chicas! ¿Cómo estáis? Bueno, hoy os voy a traer un vídeo creo que es bastante interesante porque va acerca de clones que más o menos he ido averiguando sobre la marcha Así que bueno, si queréis ver de qué clones se tratan, pues tenéis que quedar a ver el vídeo Bueno, bueno, la verdad es que sobre la... Es que, mira a ver si me muerdo un poco la lengua He encontrado bastantes, bastantes clones Lo que pasa es que no quería juntarlos todos en un vídeo porque ya sabéis que entre lo que hablo y entre lo que me enrollo pues se hace interminable Entonces, para las que no os queráis luego esperar al final del vídeo y me empecéis a acribillar a preguntas, lo voy a decir ya ¿Cuál es el maquillaje que llevo? Porque bueno, igual a algunas os da igual, pero a otras sé que no Entonces bueno, voy a hacer un pequeño zoom Sí, es de lo más llamativo, ya sabéis yo, en mi línea para sacar al perro Pero os voy a decir un poquito lo que tengo Llevo en los labios el gloss de Yves Salogan que me puse en el look de Green Spring que era un look así fresquito para primavera Pues este, que es muy natural, como veis muy chuli Y luego en los ojos llevo un glitter de MAC que se llama Reflex Bronze Ole, que es como, pues ya sabéis, purpurina así un poco bronce Y luego llevo esta sombra, es una morada de Martora que la tengo aquí, que es la 469 que es una moradita mate y que la verdad es que junto con el glitter queda estupenda y que más luego como iluminador llevo una sombrita de NYX que se llama Nude Y es así, pues nada, un color carne, prácticamente mate que para hacer un degradado así que quede un poco ahumado pues quedaba muy mono A lo que vamos, primer clon Bueno, encontré unos glosses en Kiko porque últimamente he hecho bastantes excursiones y ya pues os iré enseñando sobre la marcha las cositas Pero encontré estos glosses ¿Vale? Que me compré dos en concreto Uno más beige y otro más rosita Que os voy a leer lo que pone Se llama Lip Gloss Volume Inmediato Volume Inmediato Porque está pues también en Italia Nini Instant Volume Lip Gloss Y bueno, pues me compré el 01 y el 02 que es el rosita y el beige y en la caja pues os explicaba un montonazo de cosas Bueno, según pone aquí en el pedazo de prospecto te pone pues que Kiko pues ha investigado mogollón y que pues es un brillo revolucionario capaz de aportar volumen y de hidratar los labios intensamente con efectos super mega probados Entonces, como no lo voy a leer todo porque no os interesa Básicamente dice que pues eso, que te hidrata muchísimo los labios que te los deja así pues más gorditos más monos, más cuidados y que a la medida que te lo vas aplicando durante el día pues que también sirven como un poquito de tratamiento ¿No? Entonces pues si lo sigues usando pues a la larga notas tus labios pues más llenos mejor cuidado bla 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 El caso es que la textura y el acabado de estos glosses el clon que propongo que no tengo ninguno aquí a mano pero bueno está comprobado es unos glosses que hay en MAC que se llaman Cream Sheen Glass o Gloss que son pues nada estos glosses que prácticamente tienen toda la textura mate lo que pasa es que son menos pegajosos que los lipglas normales o los laster y todos estos que hay entonces la característica de esos glosses también de MAC es que son muy hidratantes y muy cremositos entonces me recuerdan mucho a estos de Kiko ya os digo no tengo ninguno porque no no tengo ninguno aquí comprado más que nada nunca me he comprado ninguno pero como los tengo en el stand estoy harta de usarlos entonces pues bueno para las que tengáis un un cream sheen de estos gloss de MAC y queráis probar estos de Kiko porque es algo más económico simplemente por ver la diferencia pues nada que sepáis que son casi casi clavaditos bueno otro clown que propongo es todo el mundo o si no algunas conocerá el típico Gloss Mood de Too Faced que una de las cosas originales que tiene este gloss es que cambia de color según la temperatura de de tus labios de tu cuerpo más bien de tu piel ¿no? entonces creo que hay algunos tonos no sabía deciros cuántos pero bueno el caso es que el que yo tengo se llama Pink Shimmer y pues es bastante natural y en función de la temperatura pues cambia a un color u otro entonces no recuerdo obviamente lo que cuesta este gloss pero os tengo siempre una opción más barata que es uno de los nuevos productos que ha sacado NYX que también tengo que hacer un vídeo acerca de ellos que se llama como no Mood Lip Gloss y bueno de hecho la presentación el tubito es más pequeñito es parecido a ver la cantidad obviamente aquí vienen 9 gramos y aquí 13 así que pues sí es más pequeñito pero también el precio cambia no lo recuerdo porque me voy comprando las cosas sobre la marcha y no lo recuerdo pero Too Faced y Benefit pues la verdad es que los precios varían entonces hace un efecto igualito igualito a este cambia según la temperatura así que pues es la característica esta especial y original que tienen estos glosses y es muy 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 parecido el que yo tengo pues es el 01 el de NYX y ya sabéis si no os apetece gastaros X dinero y aún así queréis probar el efecto de este tipo de glosses pues ya sabéis que tenéis aquí la alternativa otro clon otro clon otro clon vale aquí tenemos el corrector de MAC el Select Moisture Cover que bueno pues es muy fluidito tiene un aplicador como si fuera un gloss y tiene una cobertura media de acuerdo estos glosses pues van genial sobre todo para la zona de la ojera aquellas que no tengamos la la ojera otra vez va a dar redundancia muy muy marcada y también nos aporta algo de hidratación así que es un corrector bastante útil pero he encontrado otro clon que es este de Maybelline que se llama Pure Cover Mineral y para más Inri es que el formato es que prácticamente igual vamos a ver los dos tubitos los dos taponcitos y es que el aplicador también es igual como si fuera un gloss obviamente los ingredientes no son los mismos porque esto es un producto mineral y este no pero he de decir a favor de este es que el de Maybelline no es que el de MAC me parezca menos bueno simplemente que la textura me gusta más porque es como si tuviera más cuerpo pero no deja de ser fluido a la vez este es fluido pero como que noto que este siendo igual de fluido me cubre más no sé es una cosa extraña no sé si me explico y el precio no me acuerdo pero bueno Maybelline para ser un una marca de gama media la verdad que tampoco es que esté tiradísima me refiero que ya sabéis que todas estas de L'Oreal y demás es gama media de perfumería pero ya tienen sus precios interesantes entonces pues por ejemplo este corrector en mi estanc cuesta 15,50 y este no recuerdo no tanto pero poquito menos pero aún así para las que no tengáis un MAC al alcance de vuestra mano pues que sepáis que esta es una buena alternativa y que es lo más lo más parecido bueno otro clan interesante ya sabéis que en mi vídeo de Green Spring saqué el iluminador el touchicle este de Yves Alogan que todo el mundo habla maravillas y dije me lo voy a pedir porque tengo que probarlo ya de una vez por todas bueno pues yo previamente en su día me compré este parecido de Milani lo que pasa es que como soy así de lista no me fijé en el número y me lo pedí un poco oscuro así que tarde o temprano haré una venta de estas que hago yo y bueno veré a ver si a alguien le interesa porque la verdad es que no lo uso pero el efecto es de lo más parecido y si os fijáis es que hasta el envoltorio es igual el de Milani es un poquito más largo y viene aquí un trozo más transparente para que podáis ver el tono y se llama HD Advanced Concealer entonces pone que es para cara y para ojos entonces tiene el mismo mecanismo hacéis así clic y clic y luego tiene aquí un pincelito vamos igual que el touchicle de Yves Alogan tiene una textura muy ligera este es el touchicle una textura muy ligera muy finita y ya os digo si queréis que os ilumine lo suyo es que os cojáis un color un poquito más claro que el de vuestra piel sin llegar a ser blanco pero un poquito más claro más luminoso porque si no nos va a dar nos va a dar luz entonces pues yo me equivoqué y me lo cogí un poquitín oscuro entonces pues para ciertas zonas de la cara me vale pero en el fondo tampoco lo uso tanto como pensaba y para que se me quede muerto de risa pues he pensado venderlo más adelante pero vamos el caso que obviamente los precios pues son muy diferentes el touchicle pues tampoco me acuerdo lo que valía pero bueno si os metéis en mi vídeo sale o mejor dicho en mi blog tengo todos los links que os llevan a la web y os lo explica todo y el de Milani pues es una marca más baratita os dejaré todos los links por aquí y luego en mi blog para que podáis verlo y reverlo y comprobar los precios pero ya os digo como siempre una alternativa y un buen clon que más que más bueno ahora un poquito de brochas tengo la 217 de MAC y tengo mi 217 de Sigma que ahora tiene otro número otro nombre pero bueno quería enseñaroslas porque para mi la brochita de difuminar es un básico reguete básico que junto con la de aplicación normal una más planita creo que es algo que tiene que tener todo el mundo aunque esté empezando porque se puede hacer de todo entonces bueno siento la suciedad de las brochas no he tenido tiempo de lavarlas para la ocasión pero bueno esta es la 217 de MAC y esta así más marrón es la de Sigma las dos son de pelo natural el pelo blanquito que para que lo sepáis las que tienen el pelo más blanco son las que son más suaves porque están hechas del pelo de la barriguita de las cabritas y bueno pues por eso son más suaves y son perfectas para productos en polvo entonces pues la verdad es que salta a la vista son las dos gorditas y luego acaban ligeramente apuntadas el perfil la de Sigma está un poquito ya más ancha porque la verdad es que la tengo más tiempo y pues la he usado más y la de MAC esta pues me la compré hace poco y pues eso está básicamente más nueva pero bueno yo aún me acuerdo cuando me compré la de Sigma que todas mis brochas pues son y han sido siempre de Sigma y ahora pues que poco a poco voy haciéndome un arsenal extra con algunas cosas de MAC que me interesan pues nada lo tengo aquí en primicia para compararoslo los precios pues ya sabéis los de Sigma siempre es algo más económico los de MAC un poquito menos pero bueno para aquellas que no tengáis un MAC cerca y que tampoco podéis encontrarlo por internet pues bueno siempre tenéis la alternativa de Sigma y ya el último clon que propongo porque si no me enrollo con las persianas son unos correctores vale son los correctores de MAC otro corrector es el Studio Finish y el corrector de NYX el Concealer in a Jar vale corrector en un bote obviamente lo que es la apariencia del packaging no tiene nada que ver pero a lo que voy es a la textura ¿de acuerdo? alta cobertura larga duración y va de lujo vamos de lujísimo es una cremita ¿vale? y lo tengo en dos tonos en un tono amarillo y en un tono más rosado en función de lo que quiera corregir pues lo mismo en NYX en NYX tengo dos uno más beige uno más amarillo y otro más rosita que los tengo los dos también bastante usadillos y ya os digo respecto al acabado pues es bastante similar bueno una característica extra que tiene el Studio Finish de MAC es que tiene factor solar 35 cosa que este no tiene pero bueno respecto a cobertura y duración prácticamente yo diría que es similar y los precios pues como siempre pues MAC es un poquito más elevado NYX es un poquito menos pero bueno por lo que os estoy diciendo que es una buena alternativa si queréis probar un corrector que muchas de vosotras me decís que tenéis marquitas granitos o agujeras muy marcadas y demás en NYX pues podéis encontrar aparte de varios colores rosados como más amarillos luego los tenéis de colores lo tenéis en verde en morado en amarillo y en naranja me parece yo tengo el verde que lo utilizo muchísimo para mis rojeces y granitos y también tengo el morado para cuando tengo pues las agujeras un poquito más así y bueno chicas creo que no me dejo nada más me parece que ha sido un buen arsenal de clones para que toméis nota y que las que podáis lo comprobéis y luego elijáis lo que más os merece la pena o lo que más os guste así que bueno espero que os haya parecido interesante y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao